El Ministerio Nacional de la Televisión Cubana ha sido Tribuna de la Verdad durante 59 años. La responsabilidad de informar sobre los hechos más trascendentales del acontecer nacional e internacional exige de un alto compromiso político. En el acto, el integrante del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Víctor Gauté López, destacó que el principal espacio informativo de la televisión ha acompañado la construcción de la sociedad socialista y constituye uno de los pilares ideológicos de la revolución. Debe prevalecer en el espíritu de cada ciudadano nuestro la decisión de luchar con mucha sabiduría, con mucha disciplina, pero con la entrega en los programas que tenemos por delante, haciendo posible también que la vida económica y social de nuestro país no se detenga y que por tanto podamos seguir construyendo nuestra sociedad, generando bienes, prestando servicios. Ante los constantes desafíos de la puesta en pantalla, prevalecen la versatilidad y el altruismo de periodistas, camarógrafos, locutores, ingenieros y técnicos. Especial reconocimiento merecieron los realizadores del Estelar, espacio que cuenta con una teleaudiencia de más de 5 millones de cubanos. Seguiremos en la vanguardia, en la primera fila, seguiremos siendo la voz de Fidel, las orientaciones de Raúl, del presidente Díaz-Canel y de todo el equipo de profesionales y estrategas que lo acompañan para estar a la altura de estos difíciles tiempos. La dirección de la televisión cubana confirió el premio Pequeña Pantalla a trabajadores con una amplia trayectoria y significativos aportes al quehacer audiovisual. Desde el mes de marzo, la batalla contra la COVID-19 puso a prueba la actitud consecuente y la responsabilidad colectiva para llevar la información en medio de la contingencia sanitaria. En esas circunstancias, el sistema informativo constituyó columna vertebral, por lo que varios de sus integrantes fueron agasajados. En un escenario comunicativo donde las nuevas tecnologías transforman los hábitos de consumo de noticias y se agrecientan las agresiones contra el gobierno cubano, la credibilidad del noticiero es sin dudas una de las fortalezas de la revolución. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.